Si la enésima crisis política en Italia se hubiera producido hace tan solo un año, estaríamos en estos momentos viendo una oleada de ventas masivas en las bolsas europeas, concretamente en las periféricas. Sin embargo, hoy por hoy la realidad no puede ser más diferente y es que la bolsa transalpina se anota más de un 1%, es la que más sube, pero también es la que más sube en lo que llevamos de 2014 con unas ganancias superiores al 7% y seguida muy de lejos por el IBEX 35 que se anota un 2,40%. Asegura el experto de bolsamanía.com, José María Rodríguez, que en otro momento de mercado la crisis política italiana habría servido de excusa perfecta para asistir a un desplome, pero por el momento parece que los inversores quieren hacer oídos sordos. Señala Rodríguez que el ser humano se termina acostumbrando a todo y a las crisis políticas de nuestro vecino transalpino no iba a ser menos. En este sentido, señala que lo verdaderamente importante para el mercado es coger tendencia y resalta que todo lo que sucede entre medias es tan solo distorsiones, correcciones eventuales. Según Rodríguez, si hoy cayéramos sería fácil justificarlo, pero como no lo hacemos parece que vamos a tener que pensar un poquito más.